Noti 5 durante estos 35 años ha registrado los 30 mandatarios tanto de orden municipal como de orden departamental, donde se destaca la variedad de partidos políticos. Alcaldes del municipio de Santiago de Cali, quienes desde el año 1988, periodo en el que se inició la primera transmisión, permitieron generar noticia, arrancando con el primer alcalde Carlos Holmes Trujillo, cuatro años después Germán Villegas Villegas, Rodrigo Guerrero Velasco, Mauricio Guzmán Cuevas, Julio César Martínez, Ricardo Cobo Lloreda, John Maro Rodríguez, Apolinar Salcedo, el alcalde encargado durante seis meses Ramiro Tafur, su sucesor Jorge Iván Ospina, nuevamente después de 20 años Rodrigo Guerrero Velasco, momento en el que también estuvo presente Noti 5, Maurice Armitage y finalizando este año 2023 nuevamente Jorge Iván Ospina. Por otro lado, si hablamos de los gobernadores, iniciemos con Manuel Francisco Becerra, quien asumió el mandato en el mismo periodo que se dio por obra el proyecto periodístico y quien lo inauguró Ernesto González, seguido de Mauricio Guzmán, Luis Fernando Cruz, Carlos Holguín, Germán Villegas Villegas, Gustavo Álvarez García Sábal, Juan Fernando Bonilla en calidad de encargado, Germán Villegas Villegas, Angelino Garzón. Y aquí hacemos una pausa para recordar cuando Noti 5 registró uno de los momentos más tensos en la gobernación del Valle, en donde hubo siete gobernadores en tan solo cinco años. Juan Carlos Abadía Campo, Víctor Manuel Salcedo, Francisco Lourido, Héctor Fabio Seche, Aurelio Iragorri, Adriana Carabalí y Uweimar Delgado. Después fue elegida Dilian Francisca Toro y finalmente este último periodo que está a puertas de culminar, Clara Luz Roldán. Sin duda Noti 5 ha estado minuto a minuto registrando sin perder detalles el mandato de cada alcalde y gobernador que ha pasado durante más de tres décadas. Hoy esta casa periodística permanece para seguir informando los sucesos más importantes de cada gobierno.